Buenas tardes, Madem Patis. Buenas tardes. Eh... Buenas tardes. Eh... Tzatubalieta al Chachóni. Nani. Inaltute. Nuhualtocha. Tzalohi. Janta. Usa. Tzalohi. Tzalhul. Yedok. Yedok. Ablaska. Esti. La. Cabán. Walone. Hay. Loll. Ován. Tanul Huálčinkusi. Elton Barcalala. Ch практически mahdudana. Tzalhulna. Cheshanami. Yedok Sour acquisition. Yem tagamalai tXimai. Ay. Yedokelles hii cheyükhev. Tzish humain Ciachou kin налaiteng yuhep. Takod shumaka Quindi bayínreichainam. Tta. Imin те. Tanul白 yedok. ts ovensaiden. voltsmánilia. O to sea. Tta. tanul tzalohέλ amusingekjuqy давно hay 포 gunty. Tta. pero no tiene suerte. No, no tiene suerte, no tiene suerte, no tiene suerte. Ellos están en la sala, y no tienen suerte, pero no tienen suerte. Pero es decir, una vez, hay que ser médico, hay que ser médico, ni siquiera estudiar, en el domingo el trabajo. Pero no, si, ¿Y qué te mató? ¿Quédanos que te llengan los rios? Están los rios en sus caras marían. Pero a la de aquí de que es una sola vez, les azásaron a una estraer, y deslizaron a una nueva gente. El ahorro es trío en sus caras, y eso es el trío, y que se nos prende a un herido. Y que es un poco de desgrío y se te quede. Pero aquí tenemos como una luna de aquí. ¿Y dónde está? se nos lleva a la tierra, a la tierra, a la tierra. Entonces, todos ellos tienen derecho a la tierra. ¿Pero Aisha, 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 a la tierra? Aisha, a la tierra. Ah, ¿a quién es eso? ¿Quién tiene que ir a la tierra? No, no, pero yo no tengo algo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Si, ¡no! Si, ¡no! No, 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 no. Si, ¡no, no! No, 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 no. Si, ¡no! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no ha hecho? Tu vas a eraseаете lo mismo expo. Te vas a dar wondering qué Campus es la Cintura que alguien que es una variepidora del Infobox. Dios terico es esta Yuina Obως. Es tu ru scaquill understanding. Es tu tercer ru Queensland. No voy a hablar. Es tu ru increase en la Francia. Yo pensé que tu patearás. Me respondi en tres ruineras y más ponerte h以降. Señor, yo las которых es una deuda perdiendo entonces.